Tierra Sabrosa Hay un pueblito muy cercano de La Paz Hay un pueblito muy cercano de La Paz Que por bonito yo siempre lo he visitado Pero hoy me duele que me vengan a encontrar Cosas que dan pena y que han pasado por un juzgado Es un jovencito muy completo Pero su emoción son las muchachas Es un jovencito muy completo Pero su emoción son las muchachas Y su cachaco ponerlo preso Pero no lo dejaron las cachacas Y su cachaco ponerlo preso Pero no lo dejaron las cachacas Cosas que dan pena y que han pasado por un juzgado Pero no lo dejaron las cachacas Y como goza Rodrigo Álvarez Ay, de Manaure quisiera conversar Ay, de Manaure quisiera conversar Con belleza ahora que yo le haga una canción Y si se acuerda también paso a mencionar Porque algo raro que pasó en esa región Es un primo hermano Muy querido Del que me contaron El pasaje Es un primo hermano Muy querido Del que me contaron El pasaje Que han hecho retirar a los maridos De muchas cachacas de Manaure Que han hecho retirar a los maridos De muchas cachacas de Manaure Y Rocky Y hoy año con Miguel Y aquí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro Esa noticia me hizo salir a mano Esa noticia me hizo salir a mano Me preocupaba el causa de la derrota Y en la tombita empezaron a encontrarme Hay manos cachacos todos con el alma rota Pero el primo hermano no es culpable Eso es que son cosas de la gente Pero el primo hermano no es culpable Eso es que son cosas de la gente Como ha terminado con mano Ahora va a pasar en José de Oriente Como ha terminado con Masaure Ahora va a pasar en José de Oriente Como ha terminado con Masaure de Oriente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!